¡Hola, hola! Bienvenidos todos a este espacio donde seguimos aprendiendo acerca de este maravilloso recurso que es Genially. El día de hoy continuaremos con el diseño de presentación simple, utilizando las herramientas básicas. Como recordarán ustedes, en el video anterior conocimos acerca de la interfaz de este recurso, cómo poder utilizar cada una de las pestañas, los botones que tenemos acá a nuestra disponibilidad. Ahora, el día de hoy vamos a ingresar a las plantillas de presentaciones y vamos a elegir una, la cual puede ser la que más se adecue a nuestro trabajo. Asimismo, al iniciar podemos nosotros escoger el color de esta presentación si no nos gusta o no deseamos hacer uso del color que ya trae predisponible y poderlo cambiar según el color que necesitamos. Una vez ya seleccionando el color, nos vamos a seleccionar cuántas de estas slides vamos a utilizar. cada una de estas diapositivas va a tener un rol. Por ejemplo, podemos ingresar texto, podemos ingresar gráficas, podemos ingresar títulos. Entonces, cada una de ellas las podemos ir nosotros seleccionando según el uso que le vayamos a dar. En este caso, esta plantilla cuenta con 34 y estas todas son diferentes. Si yo no necesito las 34, puedo seleccionar, por ejemplo, acá 3. Si quiero seleccionar todo, voy al icono donde me aparece seleccionar todo y automáticamente estaré eligiendo las 34. Le damos en el botón de añadir y ahí mismo nos va a dar la oportunidad de empezar a editar. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo iniciamos? Podemos iniciar colocando títulos, colocando fuente, colocando colores, pero es muy importante que vayamos a una sección, especialmente en un botón que está en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Así es. Guía de uso. Esta guía de uso nos permitirá no solo identificar cada una de las opciones que tenemos, sino que también nos podrá llevar de la mano con cada una de las cosas que nosotros necesitaremos dentro de la presentación. Así que, ¡acompáñenme! Vamos a iniciar acá, donde está el tour del editor, según el correo electrónico con el que estemos nosotros registrados. Y, si vamos a ver tutorial, nos va a dar la información que necesitamos acerca de utilización de imágenes, GIFs y recursos en Genially. Podemos nosotros darle clic y estaremos escuchando el video instructivo que nos va a indicar estos pasos. Recordemos que es muy importante el saber cómo utilizarlo y qué hacer. Entonces, es como nuestro manual, es nuestro instructivo que vamos a tener para poder iniciar y hacer uso de cada una de las herramientas que tiene Genially para nosotros. Como podrán darse cuenta, podemos insertar imágenes, podemos nosotros utilizar las imágenes que ya están dentro de Genially. Y, así mismo, podemos subir imágenes que tenemos de nuestro computador o desde el internet, desde la red. Entonces, es muy importante que podamos nosotros recordar esto. Así mismo, podemos pasar a la parte de los tutoriales, donde va a estar cada uno de ellos especificando cuáles son los pasos. Los primeros pasos. A ver, ¿cómo podemos iniciar nosotros en Genially? Ya hicimos cuenta, ya podemos nosotros ingresar directamente al espacio de Genially. ¿Qué más sigue? Acá nosotros podemos encontrar una guía de pasos que nos va a servir para poder reconocer el uso de cada herramienta. Y esto es muy importante porque, a pesar de que el material está acá, muchas veces no hacemos uso de él, no nos damos cuenta dónde está ubicado. Entonces, es muy importante que podamos reconocer esto. Sí, podemos observar en la pantalla. En este momento nos están indicando cómo insertar un título y cómo nosotros podemos cambiar de fuente. Esto es algo maravilloso que todos debemos de ver antes de iniciar con nuestro trabajo de Genial. Asimismo, podemos ver el tutorial acerca de contenido para las imágenes, los GIFs y lo demás que tiene a nuestra disposición Genial y los recursos. Cómo vamos a añadir interactividad, de lo cual vamos a estar hablando más adelante porque es importante conocer esto a detalle. Y también, cuáles son los tipos de interactividad en Genially. Vamos a poder nosotros agregar animación en Genially. Vean, eso es algo muy importante que tal vez lo conocíamos solo en PowerPoint. Cómo insertar videos y audio en Genially. ¿Sabían que se puede hacer esto? Sí se puede, mis queridos amigos. Entonces, por ello es muy importante que nosotros conozcamos acerca de este recurso. También vamos a continuar con la presentación y la parte de compartir nuestro trabajo. Si deseamos que podamos trabajarlo solos o con alguien, puede ser de esta manera. Asimismo, podemos encontrar recursos que Genially nos da para poder empezar a trabajar. Tenemos un curso de introducción a Genially, de un intermedio avanzado. Así que ustedes pueden ingresar. ¿Qué esperan? Pueden ingresar a su recurso de Genially con la cuenta que ya hemos creado y empezar con este aprendizaje. Genially con la cuenta que ya hemos creado y empezar con este aprendizaje. ¡Gracias!